Ahí está. Bueno, y fíjense que cambiando de tema, queríamos comentar, Joanita y yo, que para hablar o criticar al movimiento Me Too, yo creo que lo principal es que hay que entender cómo empieza y de qué se trata. The New Yorker publicó un reportaje escrito por Ronan Farrow en el que varias mujeres narraban los episodios de acoso sexual que habían sufrido. Antes de publicar su artículo, el contenido pasó por un riguroso proceso de verificación de los datos y, bueno, ahora en México, este movimiento ha tomado mucha fuerza, Joanita. Exactamente. Y para debatir sobre este tema, le damos la bienvenida a la primera visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Hilda Telles. Bienvenida. Gracias. Y el suicidólogo Alejandro Águila. ¿Qué tal? Águila, perdón. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos acá. Yo creo que lo primero que podríamos tocar como tema es, a diferencia de en Estados Unidos, el movimiento Me Too, ustedes consideran que aquí faltó investigación y profundidad. ¿La ha faltado? No, yo creo que no. Yo creo que hay que distinguir un poco cuál ha sido el proceso en México sobre este tipo de denuncias. Si bien Me Too es un movimiento global, está presente en más de 60 países con muchísimas diferencias, es importante señalar, por ejemplo, que en México surge en circunstancias donde la posibilidad de que una víctima, víctima en general de cualquier delito, y más hablando de este tipo de conductas, no pueda tener acceso pronto a la justicia, no pueda tener la protección ni las garantías que de pronto tengan situaciones de seguridad para ella. Incluso los espacios donde mayormente se dé el acoso tiene que ver con las escuelas, con los trabajos, con lugares donde la relación con la persona que ejecuta el acoso tiene una situación de ventaja, tiene una situación de poder. Y lo que hace esto es que al momento de denunciar de manera formal, bajo los mecanismos que existen en ese espacio, encontramos que hay una represalia para las mujeres, hay una represalia que va acompañada con el despido, con la baja escolar, con la violencia también, con la revictimización. Entonces, es muy importante hablar sobre estas condiciones que justo en nuestro país originan el movimiento Me Too. Hay dos cuestiones que yo veo en México. Una, no hay que irnos contra las personas, hay que ir en contra de las instituciones. ¿Por qué? Porque las mujeres no se sienten cobijadas, no se sienten protegidas. Una mujer que va y denuncia es hasta burlada, ¿no? No, es que no vienes lo suficientemente golpeada, es que mira cómo te vistes. Eso con las autoridades. Y también cuando surge el movimiento Me Too en México, vemos entrevistas de personas hablando de situaciones, más no señalando a nadie. Después otros señalaron a la persona y perdió fuerza. Eso para mí, no sé ustedes cómo lo vean. Sí, lo que ocurre con este tipo de situaciones es que cuando se dirige hacia una persona, debido al impacto social que tiene, obviamente a la crítica, al juez, sí o la etiqueta, etcétera, esta persona puede sentirse y vivirse muy amenazada. O sea, hemos tenido casos en donde las personas sienten que esta situación puede afectarles en el campo laboral, en el campo social y, por supuesto, en el campo familiar. Y si esta denuncia o esta acción no tiene un fundamento bien establecido en donde haya una ley y se pueda entonces seguir el caso, queda todo como en una nube, en una situación únicamente de espanto, de miedo. Es cierto. Es cierto. Y fíjate, Isla, por ejemplo, en tu caso, en tu trabajo, tú buscas ayudar y contribuir a un proceso de cambio, que yo creo que eso es importantísimo, este cambio cultural de ideologías que necesitamos tener. Así brevemente, ¿cuáles son los principales puntos que tú das como propuesta? Mira, fíjate que quisiera compartirles que la semana pasada se realizó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México un foro Me Too, donde fue convocado por activistas, por académicas, y justo donde se hizo un análisis de los resultados de lo que había pasado en este periodo de finales de marzo, principios de abril, donde las denuncias crecieron impresionante en las redes sociales y que se abrieron muchas páginas en Twitter sobre mitoactivistas, músicos, academia, escritores, en fin. Entonces, ese foro apoyó para dar mayores elementos de análisis para revisar qué estaba pasando con esas denuncias, cómo también trascender solamente de un ámbito de la denuncia en las redes sociales, de visibilizar, que yo creo que eso es bien importante, es cómo también las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, hoy están teniendo mayores herramientas para decir para, para decir no quiero, para decir no me gusta y para resignificar la relación entre hombres y mujeres. A partir de ahí, en el foro se hizo un manifiesto donde se está haciendo una exigencia pública de la sociedad civil, de quienes participan en el movimiento para que las instituciones, todas en el ámbito de sus atribuciones y están dando un plazo para que al 6 de mayo establezcan acciones concretas que cada órgano va a adoptar para atender las denuncias. Que hubo personas que las denuncias en redes sociales pues le restaron credibilidad, decían que hay que hacerlo y yo considero que así debe ser, que hay que hacerlo con las autoridades porque muchos lo tomaron como una cacería de brujas, de ya tengo la herramienta y entonces me voy a aventar y no hay una investigación y vino lamentablemente el suicidio de Armando Vega Gil. Por supuesto, aquí tenemos que comprender varias cosas. Cuando hay un ataque en este tipo de redes encontramos tres factores. El primero de ellos es una situación en donde el otro entonces se empieza a agredir y es un bombardeo que nunca acaba. Segundo, el agredido puede vivirse en un estado depresivo e impotencia al no poder responder o no poder hacer justificación de las situaciones. Y tercero, lo que nos lleva a cabo el día de hoy en la mesa es el suicidio. O sea, no es este primer caso, es el que se conoce, pero yo como suicidio lo hago tantos años trabajando en esto, veo altos índices de suicidios cuando alguien es agredido, amenazado, insultado. ¿Y avisa? Sí, avisan. Y aquí es muy importante y qué bueno que nos invitan a esta mesa porque hay dos factores en esta condición de suicidio. Uno, el factor precipitante que es este y el factor predisponente. En el factor predisponente encontramos depresión, ansiedad, patologías y por supuesto a veces adicciones. Entonces, si estas condiciones están como predisponentes, el factor precipitante lleva o dispara más rápidamente una acción suicida. Este caso rapidísimo de Armando Vega Gil, tú lo pudiste estudiar, lo pudiste conocer más profundamente de lo que pasó. Porque revisamos la carta y en la carta lo que la persona explica es una necesidad de justicia y de razón y que esta condición desde él negada percibe que es una agresión injusta y esto genera mucho enojo y el enojo ya no pudo salir desde él. Entonces, sabemos que cuando el enojo no se manifiesta hacia afuera, se vierte hacia adentro de la persona con la acción suicida. Linda, como conclusión rapidísimo, ¿tú crees que está bien la herramienta de redes sociales o que se acerquen con alguien que se... Porque también vimos como le decían a Armando, mátate, eres un pedófilo. Entonces, se utilizó como mucha guerra a miación. Claro, las redes sociales son una herramienta poderosísima. Entonces, es una herramienta poderosa que hoy nos permite hacer visible este tipo de situaciones, poder reflexionar, sentarnos a ver las posibilidades que tenemos, cómo volvemos a cambiar, cómo incluso desde las masculinidades también los hombres se replantean una nueva forma de decisión. Yo creo que es importante, hay que destacar esta situación y siempre también vivirlas con mucha cautela porque nos encontramos múltiples agresiones y no podemos tampoco vivir a partir de ello, sino sacarlo positivo. Nos quedamos en eso. Muchísimas gracias, Hilda, muchísimas gracias, Alejandra, por esta mesa muy importante para este movimiento mexicano de Me Too, que siga, por supuesto. Gracias, Johnny Ternosa. No se queden calladas. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.